Hola, soy Carlos. Me gusta leer. Tengo muchos libros, pero el que más me gusta es este de la Navidad de Mickey Mouse, porque me gusta mucho la Navidad y este cuento habla de ella. Se dan regalos y se reúne toda la familia. Mi libro favorito es El viaje del tinito, que son dos pulgues que vivían en la cola y querían pasar a la cabeza. Y el perro que se llamaba Trotsky tiraba muchos peos y también hice este marca páginas para cuando termine de leer y quiera leer otra vez el libro, leo por donde lo dejé. Hola, soy Chloe y este es mi libro favorito. Trata de un elefante de colores que no es como los demás y hace reír a los demás. Y se llama Elmer. Os lo recomiendo a todos. Y tengo un marca páginas que lo he hecho yo. Lo he pintado, lo he recortado y lo he dibujado. Hoy quiero enseñaros este libro. Es mi favorito. Y es porque sale el ejército de los romanos y todas sus cosas. Me sale muchas veces la capi... la... la... la loba capitolina. Este es el foro romano. Y no has dicho cómo te llamas. Y me llamo Bruno. Y esto es todo lo que conquistaron. Adiós. Hola, soy Danae. Este es mi libro preferido en las ciudades de los colores. Iris era una niña que vivía en un lugar gris. Y fue al lugar rojo. Fue al lugar rojo, como este tomate. Y fue al lugar verde, como esta manzana. Fue al lugar blanco, como esta nube. Fue al lugar azul, como este globo. Fue al lugar amarillo, como este plátano. Y este es el pasapáginas. Me llamo Guille. Me gustaría enseñaros mi libro favorito. Se llama El palitro, que trata de tres amigos que se encuentran un palo y empiezan a imaginar muchas aventuras con el palo. Os gustaría tanto como a mí. Si dejáis la lectura a medias, he hecho este marcapáginas con palos de colores y un dibujo del gusano lector, como el de la Biblia, como el de la Biblia. Hola, soy Emma. Y me gustaría enseñaros este libro. Se llama El mejor papá del mundo. Es mi libro favorito porque fue uno de mis primeros libros y lo tengo cariño. Os recomiendo leer para aprender y divertiros. He hecho este marcapáginas con una cartulina, lápiz, plastidecores y precinto. ¡Feliz día del libro! Hola, soy Rafa. Este es mi libro favorito y se llama Yo me pregunto. Me gusta porque tiene un índice y tiene la pregunta más favorita que tengo en el mundo y tiene las letras grandes. ¿Y el marcapáginas? Este es mi marcapáginas que te hice. Hola, este es mi libro de princesas y esto es mi marcapáginas. Bien, y tengo un biflaz de flósen. Ya. Hola, amigos. Yo soy Mateo y este es mi libro favorito que yo leo. Habla de arañas, grillos y más religiosas también de abejas, ciepías y mariposas. El gran libro de los bichos. Hay que leer ya. Y después nos podrás entender. Para que no te pierdas por dónde vas, este marcapáginas te hará. ¡Oh, yeah! Este es mi libro favorito. Se titula Y lupo que voleva far el giro del mundo. Claro, está en italiano porque los reyes me lo trajeron de Italia. Y significa el lobo que quería hacer la vuelta al mundo. Y es mi libro favorito porque tiene el mapa del mundo. Y también tiene varios lugares donde yo no fui y así puedo ver cosas de ellos. Y por eso es mi libro favorito. Y también está el marcapáginas que está hecho de una sandía. Adiós. Hola, soy Olivia. Y yo soy Carmen. Hoy vamos a presentar un libro que se llama Crías de animales. Con más de 80 fotos. Aunque aquí nos ponen un poquitín menos de 80 fotos. A ver, a ver. Vamos a leer un poquito para que sepáis más o menos cómo va el vídeo. Creo que es la tercera de esto. Está el puma, el lince, los leones, los tigres y la pantera. Empezamos a leer. Salvajes y peligrosos. ¿Cuántos depredadores tienen dientes afilados y garras potentes? Y rugen con fuerza. ¿Sabes imitarlos? Espero que os guste el día del libro para leer estos libros. Y en nuestra casa hemos elegido este libro porque nos gustan mucho los animales en esta casa. Adiós. Hola, soy Lía. Este cuento se llama Cuentos de así fue. Y este libro me gusta porque me lo regaló Rafa y va de animalitos. Y este es el Macapáginas que lo hice yo, pero lo recortó mi mamá. Y también es un animalito. Y este cuento os lo recomiendo porque es solo un libro y así puedes ir de vacaciones con un libro a un sitio y tiene más cuentos que uno. Adiós, muchas gracias. Hola, hola. Os voy a enseñar mi libro favorito. Se titula A dormir, Ramón. Y me gusta mucho porque es de un gato y una ardilla que el gato le dice a dormir y la ardilla no quiere. Y este marca páginas lo he dicho con goma eva, con papel lo he dibujado. Esta es la goma eva y ya está. Adiós. Este es mi marca páginas, lo hice ahora. Y este es mi libro preferido. O sea, estoy leyendo otro, este no lo estoy leyendo. Y este es el que más me gustó. Se llama Kiwi y me gusta porque hay muchos animales. Soy Ángel. Este es mi marca páginas. Y este es mi libro favorito. Este es mi marca páginas de punta. O sea, de la hoja esta. Y de pica. Y después, como este es muy pequeñito y se ve muy poco, sugiero que si queréis este marca páginas que lo hagáis, si queréis y que le pongáis colores brillantes para que la próxima lo veáis. Y os recomiendo que leáis este libro que tiene cuatro cuentos clásicos y de los más conocidos. Soy Pablo y voy a enseñaros este libro. Se llama Viaje en el tiempo 2. Me gusta porque viajan en el tiempo y aprendo muchas cosas de las épocas. También he hecho este marca páginas de monstruos. Y os lo recomiendo para aprender la historia. Hola, soy Lucas. Os quiero recomendar este libro que estoy súper patata. Y que me gusta, que es mi preferido. Y he hecho un marca páginas de súper patata con súper patata. Y también, si tenéis algún libro de súper patata o algo, pues lo leéis y es muy chulo. Yo tengo el 1 y el 2 y mi tío me los compró, pero mi tío me va a comprar los otros más cuando acabe el 2. Pero no acabe este. Así que, si lo tenéis, pues, pues, y si tenéis el 2, pues os digo que es muy guay. Y muchos besitos. Adiós. 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 Adiós.